Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar del primer Morgan Chick Wheeler totalmente eléctrico y bueno, posee tracción trasera y menos de 70 kilos este silencioso coche de 3 ruedas y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos todo el mundo sabe que añadir una batería y un motor eléctrico al chasis de un determinado coche añade bastante peso, lo que supone un desafío importante para fabricantes automotrices centrados en la producción de máquinas ligeras como por ejemplo la marca automotriz británica Morgan y bueno, como sabemos esta automotriz británica no pierde de vista la electrificación porque las exigentes regulaciones cada vez más estrictas amenazan con su línea de coches deportivos con motor de gasolina y bueno, de ahí ya se puso manos a la obra con un proyecto bastante interesante y bueno el resultado se llama Morgan XP1 un prototipo experimental con un corazón 100% eléctrico y bueno, básicamente se trata de un Super 3 al que se le retiró cada uno de los componentes del sistema de profulsión incluyendo su bloque Ford obviamente para dejar espacio al primer tren motriz desarrollado internamente por la marca Morgan independientemente si se está hablando de un profulsor de combustión interna o de un motor eléctrico y bueno, con esto la firma automotriz inglesa sigue los pasos de su rival la también británica Catterham que ya demostró que es posible minimizar la penalización de peso con su coche Coupé totalmente eléctrico, el Project V y bueno, para mantenerlo bajo cote de desarrollo los ingenieros montaron el motor eléctrico en el túnel de transmisión existente bueno, sus cifras no son bastante llamativas pero sí son suficientes para mover el conjunto con su altura porque tiene como potencia 136 caballos dirigido a su única rueda posterior y bueno, este bloque obtiene su energía de una pequeña batería que tiene 33 kWh montada debajo del capó donde normalmente se esperaría encontrar el profulsor EcoBoost el Super 3 es completamente cargada la batería ofrece una autonomía que tiene aproximadamente 245 kilómetros y bueno, con un peso de menos de 700 kilogramos este modelo pesa solamente 60 kilos más que su versión de gasolina y bueno, mientras que el coche donante posee un coeficiente aerodinámico de 0,75 el coche eléctrico el vehículo eléctrico de tres ruedas presume de 0,42 luego de ajustarlo bajo la rueda de la parte frontal y bueno, estos cambios redujeron el CD en un tercio para minimizar la eficiencia de este coche y bueno, también presume de cuatro modos de conducción que están graciosamente ilustrados en la pantalla digital del conductor a través de símbolos de pimientos así como amortiguadores ajustables marca Nitron y muy específicos para hacer frente a su peso adicional y bueno, como se asegura este proyecto no es más que un prototipo que adelanta las bases de una hipotética variante de producción de la que la marca automotriz británica aún no habla y bueno, no obstante el director técnico de la marca Morgan Matt Hall le aseguró al medio Autocar que este automóvil sería más caro que el Super 3 cuyo precio ronda los 42.000 euros sin impuestos y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao